Por besarte, solo por besarte. Ay, quina canso tan chula. Porque además, ayer fue el Día Mundial del Beso. Y yo me he buscado hoy un vecino que está en Madrid, pero es como si lo tuviera en frente, que canta de lujo, que es guapo, y que se llama Jorge González, que tiene una canción por besarte, que es una maravilla. Jorge, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues confinado. Confinado, pues como... Yo le digo confitado, porque es como más dulce, ¿no? El confitado. ¿Confinado? Sí, confinado. Confinado. Escúchame, confinado es como lo... Muy Carmen Lomana, ¿no? Estoy confinada en casa. Confinado es como que no, porque queda más cerca de decir confinado. Sí, sí. Por un momento pensaba que estabas de viaje, porque te veía ahí con este puente colgante maravilloso. Es una trampa, ¿eh? Es una pequeña trampa. Era una trampa. Es que me quería sentir como fuera de casa, ¿no? Y digo, voy a poner este pedazo de mural aquí ahora rápido. Muy bien. Oye, Jorge, estás en casa en Madrid. Cuéntanos en qué espacio de la casa estás ahora mismito. Venga. Estoy en una salita de estar que tengo así chiquitita. Y es donde digo, pues bueno, pues aquí es donde tengo que pasar el rato. Muy bien. Bueno, está bien. Oye, estaba viendo tu Instagram, Jorge, y más o menos tal día como hoy de hace un año, fíjate qué diferencia, estabas haciendo una sesión de fotos y hoy estamos entre cuatro paredes. Nada que ver, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Pues totalmente. Es que la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, ¿no? Pues es que uno nunca sabe dónde vamos a estar, ni en qué puerto vamos a parar. Yo hay cosas que me han pasado en la vida que jamás pensé que me iban a pasar, ¿no? Y yo creo que lo que hoy estamos viviendo es el ejemplo de que a veces la ficción se puede hacer realidad. Es una película totalmente de terror. Qué curioso, ¿verdad? Porque cuando brindamos en Navidad o en fin de año, todos pensamos, este va a ser mi año, 2020, y luego viene el coronavirus y nos lo fastidia todo. Nos lo fastidia totalmente. Desde luego estamos viviendo todos algo que vamos a recordar, yo creo, para los restos de la vida. Vaya. Y ya no sé, la verdad que es que da miedo. Es que da miedo todo lo que está pasando. Y desde luego el 2020 estoy viendo algún meme que otro de estos de al que vea en Nochevieja llorando porque se va el año y empieza otro, le doy con la botella en la cabeza. O sea, vamos. Vaya que sí. Pero bueno, menos mal, Jorge, que estáis los artistas como tú, que nos ponéis banda sonora a este dichoso coronavirus. Y este tema que, uy, se nos ha cortado. Batería, batería baja. Ahora, ahora. Ah, que digo que canciones como la tuya, ¿no? Por besarte, solo por besarte, yo te entregaría mi corazón para enamorarte. Con un ritmillo ya de ganas de bailar. De fiesta, ¿no? La verdad, de fiesta. Con un ritmo de fiesta. Qué bien. Pues mira, hay mucha gente que me escribe a veces y me dice, pues, padre, tu canción me ha venido para este confinamiento, para olvidarme de los problemas, ponerme la música y bailar y tal. Y digo, pues mira, si la canción ha salido en un momento en el que no nos gustaba porque la situación no es la que queremos. Nos hubiese gustado más visitarte en persona y visitar toda la prensa que estoy haciendo de promoción en persona y tener un acercamiento con el público. Sin embargo, la situación nos lo impide. Pero bueno, hay mucha gente que la está escuchando, que la está bailando. Y pues mira, si ha ayudado un mínimo a olvidarte de los problemas, para nosotros el trabajo está hecho. Yo te digo una cosa, Jorge. Ahora hacemos una entrevista así, de ventana a ventana, pero yo el achuchón y el beso me lo guardo para cuando nos veamos en persona. Yo no dejo pasar nada, ¿eh? No hay coronavirus que nos lo pare, ¿verdad? Sí, mucho de abrazar, ¿eh? Claro, yo también, por eso. Cuando salgamos al exterior. Oye, esta canción es un poco, no sé si el himno para el verano, ¿no? Un poco de cara al buen tiempo, de la fiesta y de la vuelta a la calle, al mundo. La idea era hacer un tema veraniego, un tema fresco, salir un poco del reggaetón, que es que todo el mundo hace reggaetón ya. Ya. Y dije, pues mira, es verdad que soy joven, que soy tal, pero no voy a caer en el mismo charco donde están nadando todos. Así que yo no voy a hacer reggaetón, voy a hacer una rumbita, algo muy nuestro, y que sea lo que Dios quiera. Así que sí, puede ser un tema himno para bailarlo. Además, por besarte, hoy que está prohibido besarse, pues cuando acabe todo esto es lo que daría yo por besarte, ¿no? Pues mira. Además, donde se ponga una rumbita, Jorge, que se quite cualquier reggaetón. Yo amo mucho el reggaetón, mira que mi anterior single era un tema reggaetón, pero donde esté la rumba, la guitarra, y el poder dar tus palmitas y tal, que se quite todo. Que se quite todo al otro, ¿eh? Estás con esta canción, que es verdad que yo creo que es, no sé, yo creo que es más propia tuya, ¿no? Esta rumba, esta cosa del flamenco, ¿no? Pero estamos viendo en tu cara, me suena, aunque ahora ha parado un poquito, que le das a todo, ¿eh, chaval? O sea, igual de mujer, que de hombre, que de alto, que de bajo, o sea, todo ahí bordadico, ¿eh? Qué bien. Estoy sorprendidísimo porque no era algo que yo pensaba que iba a poder hacer y estoy encantado. Estoy encantado porque estoy aprendiendo muchísimas cosas también. Claro. Tu cara me suena, es totalmente una escuela donde aprendes un montón de cosas. Yo, por ejemplo, no había cantado nunca en inglés. Ya. Para mí, el hecho, bueno, en inglés se puede decir inglés porque yo no sé a qué suena eso, pero el mero hecho de ponerme a estudiar una canción, en memorizarla en inglés, es que para mí me siento ganador ya por mis propios méritos a mí mismo, ¿no? Ya. ¿Verdad, Jorge? Que a veces unos sin querer nos ponemos unos límites y luego nos damos cuenta que llegamos a eso y a veces simplemente es, bueno, perder la vergüenza, el miedo y tirarse un poco, ¿no? Completamente. Es que yo le agradezco muchísimo a tu cara a mi zona la oportunidad porque yo era de los que, yo he rechazado trabajos porque ponía que había que cantar en inglés. O sea, o no me presentaba a casting porque había que cantar algo en inglés. Perdón. Y yo lo rechazaba y decía, no, no, entonces yo no. Y ahora me di cuenta que los límites me los estaba poniendo yo mismo pensando que yo no iba a poder. Todos podemos todo. y cuando dices a eso no puedo es porque no lo has intentado. En el momento que lo intentas te das cuenta que puedes. Qué bien. Oye, Jorge, cuando salgas al mundo exterior con este temazo por besarte, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué quieres que pase? Venga. Pues lo primero que voy a hacer nada más que salga de aquí es ir a una peluquería a cortarme el pelo porque mirar el pelo que tengo de largo, o sea, esto no hay quien lo tenga ya. Pues mira, cortarme el pelo, irme a un burger king o algo así como guardo, ¿no? Me apetece algo guardo, algo sin cuidado. Sí, 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 sí. Oye, porque claro, en casa lo único que estoy haciendo es que si pasta, que si... Entonces, quiero irme a por una buena hamburguesa al burger king. Y no sé, sobre todo pues eso, ver a la familia, a los amigos, abrazar, besar. Lo del pelo es curioso, pero me extraña que no le des tú a la maquinilla. Yo ayer también me hice el tinte aquello como bien pude y tú eres un tío... Un tinte yo me he hecho, lo que yo no me hago es cortarme así. No, no te atreves. Yo prefiero pelar y tener el pelo largo. Aunque luego parezcas Farroquito o Diego El Cigala. Me da igual. o Don King Kong, el mona. Pero prefiero no cortármelo por evitar un ataque de nervios de verme tan mal y no puedo salir a la calle a gritar. Oye, hablando de looks de confinamiento, bueno, el pelo está ahí que tú crees que no, pero yo te veo bien, camiseta. ¿La parte de abajo va adecuada con la de arriba o es chandalera y zapatillas? Chandal, chandal, chandal. O sea, vamos, chandal. Y en los pies, zapatillas, chancletas, piscineras. Es que me meo de risa. Muy bien. Qué curioso, ¿no? Porque dicen, hay que arreglarse y dices, ¿para qué? Si voy del sofá. No porque la entrevista es en casa, entonces, si el decorado es casa, yo en casa no me voy a poner el traje de luces. Entonces, yo hay gente que veo entrevistas y las veo súper maquilladas, la bata de cola. O sea, yo digo, pero vamos a ver una cosa. Si estamos en casa, en chandal, en pijama, ¿qué te hace más cercano? Claro que sí, claro que sí. Oye, Jorge, ¿con qué te quedas de este encierro, por llamarlo así? ¿Qué es lo que le sacas de bueno? Se sacan muchas cosas de lo malo. siempre hay cosas positivas. Pues, por ejemplo, el valorar lo que no valorabas antes. Hay muchas cosas que las dejábamos pasar como si nada y cuando estamos enterrados te das cuenta de cuántos besos no di. Ya. Cuando debería haber, pues, a mis padres, a mis hermanos, ¿Cuántos besos no di de disfrutar más de la libertad? La libertad, ¿no? Algo tan que tan normal, ¿no? Que era nuestra vida antes y ahora no la tenemos. O sea, esa libertad de salir fuera, irte a comprar un helado, sentarte en un parque, algo que no hacíamos. Yo, por ejemplo, no lo hacía. Comprarme una bolsa de pipa, sentarme en cualquier parque, a ver el... Eso no lo hacía. Hoy, a partir de ahora, son cosas que voy a hacer. Disfrutar más de los pequeños espacios en los momentos tan absurdos que hoy significan tanto. Vamos tan deprisa que esas pequeñas cosas que realmente luego son la vida, parece que no le damos importancia, ¿no? Y ahora vemos que lo bonito que sería ir al parque, como decías tú, a comerse una bolsa de pipas con un buen amigo o una buena amiga, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Mira, Pastora Soler ya lo cantaba, ¿no? Tenemos la mala costumbre de estar en falta las cosas cuando ya no las tenemos, ¿no? Cuando no está cerca. Y, pues mira, hay cosas, dicen que siempre de algo negativo se sacan cosas positivas. Esa es una de las cosas que más valoro. La libertad y el mero hecho de no dar los besos que deberíamos de darlos más. Y de ser más generosos. Esto nos está enseñando a ser generosos. Yo espero también que esto no sea como una etapa navideña. En Navidad parece que nos invade el espíritu navideño y somos buenos, generosos. Llega el día 1 de enero y todo el mundo vuelve a ser un cabrón. Sí, sí. Jorge, el típico vecino barra vecina que no te dice buenos días en todo el año y en Navidad todo. Adiós, buenos días. Es que he comprado estas lucecitas para el balcón y voy a decorar el no sé qué y de repente la Navidad les ha inundado. Y luego te das cuenta que a los dos meses vuelve a ser el avaricioso, el que no ha ido. lo que sea. Entonces espero que esto de verdad sea un cambio para la humanidad en general. Ojalá, ojalá. Y hay mucha gente que lo está haciendo y ojalá esto sea un punto de partida para ser un poco mejores. Oye, esta primera canción de este nuevo año 2020 de Jorge González por Besarte es un primer single, digo yo, que vendrá un disquito con otras canciones, con su directo y con su show a ver si se puede. Si nos lo permite la situación, por mí me gustaría hacer de todo. Lo que pasa es que algo me dice que nada va a ser igual por un tiempo. Algo me lo dice. Que nada va a ser igual por lo menos durante un tiempo. Pero sí, la idea es seguir grabando, seguir haciendo gira. Teníamos una gira de hecho que hemos tenido que cancelar de momento hasta nuevo aviso. Incluso el programa todavía quedaban ganados por grabar y se ha cancelado en momento. Por lo tanto, todo está un poco en el aire. Y de las muchas, muchas. Y ganas más. Exacto. Oye, Jorge, pues yo no sé si es como abusar mucho de esta relación de amistad que ha nacido hace 15 minutos, pero a mí me gustaría que me cantaras un poquito del Por Besarte, ¿no? Pues, espérate, ¿me acuerdo de la canción? Oye, si me la sé yo no te la vas a ver tú. A ver. Por Besarte solo por besarte yo te entregaría mi corazón para enamorarte. Parece gitana pero no lo es. Me toca la palma por tras de francés. ¡Olé! Es que cuando uno tiene arte, da igual que tenga detrás un puente colgante, una cortina o un sofá de color marrón. El que lo tiene, lo tiene. Oye, Jorge, pues esperamos eso, vernos pronto de promoción para presentar la canción, el disco y todo el arte que tienes ahí. Y bueno, si vas con melena larga pues no pasa nada. Bueno, oye, igual descubre un nuevo look y resulta que cuando nos veamos y podamos salir, ya le tengo por aquí, ayer en 2022 y digo, oye, pues me gusta. Y te lo dejas, pues ya está. Oye, Jorge González, pues eso, gracias por recibirnos en tu casa, por ponerle humor a este confitamiento, a este confinado que dices tú y música, rumba, fresquita para pasar el ratico mejor y para echarle unas risas que también la verdad es que ayudan y mucho. Gracias, Jorge. Gracias a vosotros y a cuidarse. Un beso enorme. Gracias. Adiós. Adiós.